Un amigo me dio este número, así que quiero hablar con el hijo de Elías Haddad, por favor. Verónica, tú me llamaste y me dijiste que estabas en México. Sí, y no acudiste a nuestra cita. Preferiste encontrarte con Adrián para reconciliarte con él, ¿no? A ver, ¿cómo sabes todo lo que hago? Es mi secreto. Natalia, ¿nunca pensé que perdonarías tan fácil a tu marido? ¿Creía que tenías dignidad? Vamos, Adrián, cuéntale a Natalia una de esas veces que nos reímos de su ingenuidad. Amiga, ¿recuerdas esos viajes de negocios en fin de semana? ¿O cuando me encontraste recostada en tu camita y te dije que me sentía enferma? Adrián estaba escondido dentro del closet. Cada día que pasa, me reclamo la estupidez de dejarme enredar por una maldita rata, una víbora como tú. No es lo mismo que me decías cuando hacíamos el amor, ¿eh? Eres el peor error de mi vida, Verónica. Me amenazaste para abandonar a mi familia cuando tenías todo listo planeado para desfalcar a la financiera. Todo fue una maldita trampa tuya, lo sabes bien. Ahora resulta que todo fue mi culpa y tú eres una pobre víctima, Natalia. ¿Tú te creíste su versión? ¿Hay algo más que tengas que contarme, Verónica? Puedo comenzar por el día en que los presenté hace tantos años. Adrián tuvo que huir de Monterrey por el fraude que su padre cometió. ¿Le suena familiar esa historia? No podemos negar que Adrián es hábil haciendo dinero. En ti encontró una gran oportunidad para amasar su fortuna, tomando como punto de partida el dinero de tu herencia. Era muy joven, era un chamaco, no sabía lo que hacía, Natalia. Muchos años después, Adrián me confesó lo aburrido que era vivir a tu lado. Que no despertaba su pasión y me propuso ser su amante. Yo lo llenaba de placer mientras tú jugabas a ser su muñequita de pastel. Hablas por rabia, maldita. No soportas que me haya liberado de ti para luchar por la mujer que amo. Porque estando contigo, tú sabes perfectamente que nunca dejé de pensar en Natalia. Y te lo dije. Natalia, si perdonas a esa rata, no voy a tener duda de que eres estúpida. Yo no lo voy a perdonar. Natalia, aunque me cueste una vida, voy a luchar por tu perdón. Porque eres una mujer maravillosa y no una maldita loba como Verónica. ¿Discutías con alguien? ¿Qué haces con mi teléfono? Verónica, no quiero que en tu vida vuelvas a molestar a Natalia. Voy a dedicar cada segundo de mi vida para compensar todo el daño que le causé. ¿Te queda claro? Ya no te desgastes. Ya colgó. Perdóname, por favor, por este mal momento, Natalia. A ver, dijiste si el número era de Omar. Yo no tenía idea de que Verónica iba a tomar la llamada. No te creo, Adrián. Si es el número de Omar, ¿qué diablos está haciendo Verónica con él? Te juro que no sé. El número me lo dio el hijo de Patricia. Lo consiguió a través de Samia. Esto es una treta de los Haddad. Te juro que yo no sé... ¿Sabes qué? Ya. Estoy harta de que esta mujer se siga inmiscuyendo en mi vida, Adrián. Te exijo que le pongas un alto a tu amante. Verónica ya no es mi amante. A ver, lo que sea. Me da igual. Quiero que me deje de llamar. Quiero que me deje en paz. Quiero que esto ya se termine, por favor. Te aseguro. Te juro por Dios que Verónica va a desaparecer de nuestras vidas. Esa llamada, Adrián, sirvió para recordarme que por ningún motivo puedo confiar en ti. Nunca más. Natalia, por favor, créeme. No, no quiero irte, Adrián. No te quiero ir. Todo tu arrepentimiento, todas tus promesas. No te creo absolutamente nada. ¿Por qué contestas mi celular? ¿Quién me llamó? Tu papá. ¿Eso no es el número del que me marca? Era Adrián Cantú. ¿El papá de Andrea? ¿Qué te dijo? Llamó para reclamarte por la forma en que cancelaste tu boda con Andrea. Está furioso por el dolor que le provocaste a su princesa. Le voy a llamar. No, no, no. A ver, ¿para qué? Para dar la cara. Ya me cansé de ser un cobarde. Piensa lo mejor, Omar. Si Adrián descubre que saliste de México por cometer un crimen, lo va a usar en tu contra. No te expongas, por favor. Aquí se acabó. Que mi papá y tú me digan qué hacer. Elías quiere lo mejor para ti. Yo me estoy asegurando de que... ¡Vete al diablo, Verónica! Voy a hacer lo que creo que es lo mejor. Y no me importa terminar en la cárcel con tal de ver a Andrea. Muy pronto la van a dar de alta, doña Magos. Gente, necesito que me acompañe a firmar unos documentos del programa de ayuda que absorbió los gastos de tu abuelita. Sí, claro que sí, Fernanda. Sí, sí. Ay, dígales que les agradezco tanto su generosidad. Y Dios les dé más para que saquen de apuros a otras gentes como yo, ¿no? Claro que sí. Fernanda, yo firmo lo que pidas y muchas gracias por todo. Sí. Y de paso me gustaría hablar contigo. Híjole, tengo una junta con el área administrativa, pero... Ay, pero sí nos da tiempo de tomarnos un café, claro. Sí. Sí, sí, hijo. Ven, ven, ven. Sí, sí. Bárral. Gracias. Ay, mi abuelita. Con permiso, señora. No tardo, abuel. Thank you. Elías. Permíteme tantito. ¿Ahora qué pasa con mi hijo? Adrián consiguió el número de Omar. No sé qué se propone. Gracias por avisarme. Quedaste de ayudarme a destruir a ese infeliz. Me estoy encargando precisamente de eso. Y no me exijas cuando tú no eres capaz de controlar a mi hijo. Adrián está con Natalia. Ese estúpido lo va a perdonar. Me prefiero un muerto que en sus brazos. Si tanto te molesta, ¿por qué no vienes a México y te encargas de tus propios asuntos? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Samia. No sabe qué causa apoyar en su evento benéfico. Detesto que interrumpa por tonterías. Salud. Salud. Quiero que te vayas de mi casa. Natalia, por favor. Yo pensé que por el amor que siento por mis hijas podía tener el estómago para tolerar tu presencia y para poder sobrellevar una relación cordial. Pero es imposible. Porque tú dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú te quedaste en mi alma.